A mí a que rupo agotí, fue chotó mi xanthí A mí a que rupo agotí, fue chotó mi xanthí A mí a que rupo agotí, fue chotó mi xanthí Se que se le pudo, te la pudo, a ti de que te marxate Ahora aquí chico un poco, a la roja xanthé xanthé Chalale primer amor, tome xanthí La amor, a tener tres chanthí, mucho tome xanthí Chalá con el trácte chay, tome xanthé xanthí Chalá con el trácte, tú me dí Rising ㅎㅎ Kás Academy,ругónes sonidos, ama xanthí Ya xanthí, muy xanthí Quá ac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!